Que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que conozcas personas más buenas Lo que es lo que darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más te olvidé, te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas llenaron de tiras, más adentro del fondo de mi alma Cuántas luces estás vendidas, yo no sé cómo voy a amarla Mamá, que mi amor no te duele, ni te olvides de mí para siempre Ese lleno de la luz de mar, y me vista la vida de suerte Yo no sé si no se enciende nadie, con su pecho y pecho de acero Pero nadie, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedan prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces estás vendidas, yo no sé cómo voy a amarla Cuántas luces estás vendidas, yo no sé cómo voy a amarla Cuántas luces estás vendidas, tú 묻as en mi alma Cuántas luces estás vendidas, tú fitness estás vendidas, tú Cuántas luces estás vendidas, tú activity estás vendidas, tú